Encuentran cuerpo sin vida en Toa Baja, completamente calcinado. Se encuentra bajo investigación un caso ocurrido aproximadamente a las 5.45 de la tarde del jueves, justo en la PR-854 en el sector Medialuna, que se encuentra en Toa Baja, tras la llamada de alerta que recibió la policía sobre algo que explotaba en la carretera, fue cuando al aparecer la policía en la PR-854 del sector Medialuna vieron como el vehículo se estaba quemando y dentro había un cadáver, el cual no se sabe si es hombre o mujer, pero es probable que sea un hombre. Tras las rejas, hombre en Ponce por portar un arma ilegal. Un incidente sucedió esta madrugada en Ponce, justo en la avenida Hostos, con la carretera número 2. Fue en ese momento cuando la policía del área de Ponce logró arrestar a un hombre de nombre Justino Adelfo Retamar Rodríguez y le incautó una pistola marca Glock modelo 23. La misma era calibre 40 y además cargaba unas 15 municiones. Y esta estaba modificada para disparar con el chip. El arresto fue realizado mientras la patrulla de carretera hacía su rutina diaria y de repente observaron dos hombres y vieron que uno de ellos tenía un arma de fuego, los cuales al ver a la policía intentaron huir, pero la policía logró capturarlo. El sargento Alex Ruiz se encarga de investigar el caso. Encuentran sin vida un hombre reportado como desaparecido en Calley. Fue encontrado en Río Piedras, un joven de 29 años de edad, el cual había sido reportado como desaparecido en Calley. Se trata de Cristian Cartagena Cruz. Este joven lo habían visto con vida por última vez el 18 de agosto del 2021, cuando salió de su casa en Brisas de Calley, a la cual nunca regresó. El mismo salió en un automóvil BMW modelo 750 del color blanco. Ciencias Forenses da por confirmado que el cuerpo que encontraron es de Giancarlos Marqués Rosario. El joven de 19 años que respondía al nombre de Giancarlos Marqués fue encontrado sin vida tras realizarse la autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses. Dijo que el joven fue lamentablemente asesinado por heridas de balas. De acuerdo al informe presentado por La Forense, recordamos que el joven fue encontrado junto al cuerpo sin vida de Jamie Lee Franco Maldonado en la carretera 8-3-3 del barrio Santa Rosa, en Guaynabo. Dan a conocer identidad de hombre eliminado a tiros en Carolina. Fue identificado como Samuel José Romero Miranda, un sujeto con 32 años de edad, el cual fue eliminado a tiros en la urbanización de Villa Carolina. De acuerdo a datos oficiales, los ugareños alertaron al Sistema Nacional de Emergencias, los cuales al llegar al lugar encontraron a Samuel José Romero Miranda tirado en el suelo, herido de bala y sin signos vitales. Además, incautaron múltiples casquillos de la escena, los cuales eran calibre 40. Además de fragmentos de plomo, sin embargo, en la casa del hombre encontraron marihuana sellada al vacío. En la misma casa encontraron una pistola marca Glock 32, un cargador y múltiples municiones. Hombre es asesinado en Caguas. El caso ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche en la avenida de Yetó, ubicada en Caguas. Fue justo enfrente del restaurante de comida rápida. Allí se encontraba el cuerpo herido de balas y sin signos vitales de Jacín Handam Castillo, mejor conocido como el gringo. De unos 25 años de edad, el CIC de Caguas investiga el caso. Te informó Mundo X News. Mundo X News.